Carta 78 A Nicolás el Pobre, de Romaña, solitario en Florencia. En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María. Carísimo Hijo en Cristo, el dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros plenamente confiado en la divina providencia. Despojado de todo afecto terreno y de vos mismo, a fin de que estéis vestidos de Cristo crucificado. Porque si no seguís la vida y doctrina de este amoroso verbo, no alcanzaréis vuestra finalidad. Eso nos enseñó Él cuando dijo, Ninguno puede llegar al Padre sino por mí. No veo cómo podréis confiar en Él, ni desprenderos de vos mismo, si antes no conocéis la suma y eterna bondad y nuestra miseria. ¿Dónde le conoceremos a Él y a nosotros? En nuestra alma. Por eso es de necesidad que penetremos en la celda del conocimiento de nosotros mismos y abramos el ojo del entendimiento, apartando toda nube de amor propio. Entonces, y de modo especial en el tiempo de los muchos combates y tentaciones, conoceremos que somos nada, pues si algo fuésemos nos libraríamos de ellos, ya que no los queremos. Tenemos, pues, razón suficiente para humillarnos y desprendernos de nosotros, porque nada hay que esperar de lo que nada es. A la bondad de Dios la reconoceremos en nosotros al vernos creados a su imagen y semejanza, para que participemos de su infinito y eterno bien. También la conocemos al vernos privados de la gracia, por el pecado del primer hombre, y creados de nuevo por la gracia en la sangre de su Hijo unigénito. Oh amor inestimable, tú has dado al propio Hijo para rescatar al siervo. Para darnos la vida te entregaste a la muerte. Bien claramente vemos que Él es suma y eterna bondad y que nos ama con amor inefable, porque si no, no nos habría dado tal Redentor. La sangre nos muestra ese amor. Quiero, por tanto, que esperéis y tengáis confianza plena en Él, y que en Él pongáis todo vuestro afecto y deseo. Tened en cuenta, sin embargo, que no le podemos hacer ningún bien, porque nuestro Dios no necesita de nosotros. ¿Cómo demostraremos entonces el amor que le tenemos? Por el medio que nos ha proporcionado para que provemos la virtud, esto es, por nuestro prójimo, al que debemos amar como a nosotros mismos, socorriéndole en lo que veamos que le es necesario, en conformidad con los dones que Dios nos ha otorgado o dado para que los administremos. También ofreciéndole humildes lágrimas y continuas oraciones a Dios por la salvación del mundo entero, y especialmente por el cuerpo místico de la Iglesia, a la que veremos llegar a una gran ruina si la bondad divina no lo remedia. Así seguiréis la doctrina de Cristo crucificado, que corrió a la afrentosa muerte de cruz por honor al Padre y por nuestra salvación. Como Él, a pesar de los sufrimientos, improperios o ingratitudes nuestras, no se retrajo de procurar nuestra salvación, así lo debemos hacer nosotros, de modo que por ninguna causa nos retraigamos de socorrer la necesidad espiritual o corporal de nuestro prójimo. Sin tener en cuenta el provecho y consuelos que recibiremos aquí abajo. Debemos amarlo y ayudarle porque Dios lo ama. De este modo cumpliréis con el amor al prójimo en conformidad con el mandato de Dios y mi deseo. No os digo más. Permaneced en el santo amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.